Bueno, a ver, hablemos de fútbol, porque nos queda todavía unos minutitos. A ver, Juan. Hablemos de fútbol, porque hoy comienza la novena fecha del torneo de Primera División por nuestra pantalla. Lindo partido, Estudiantes Vélez. De todos modos, habrá muchos partidos importantes a lo largo del sábado y del domingo. Qué suerte que los podemos ver, ¿no? Porque disfrutarlos a través de la pantalla. Se demoraba la posibilidad del partido, pero está confirmado, ¿eh? A ver. A las 17.30, Estudiantes Vélez van a abrir la novena fecha del torneo de Primera División. Rafaela Olimpo, Independiente Central, San Lorenzo Gimnasia Grima La Plata, también por nuestra pantalla. Esto va a ser el día sábado. Recuerde, a las 21.30, San Lorenzo Gimnasia Grima La Plata. El domingo, Tigre Defensa, Belgrano Racing, Boca Quilmes, Lanús River. Qué lindo partido. 21.30, para no perderse la programación de la televisión pública. El lunes, Arsenal Godoy Cruz de Mendoza, Neubels, va a cerrar esta novena fecha del torneo de Primera División en el Parque Independencia, recibiendo a Banfield.